... Bueno, ya estamos de vuelta de esa pausa comercial... ...y vamos a ir con la entrevista desde el estudio número 2... ...de nuestro departamento de prensa de iNoticias... ...con una escenografía un poquito diferente... ...se encuentra junto a nosotros la concejal de la democracia cristiana... ...de la ciudad de Osorno, Soledad Uribe... ...muchísimas gracias por recibir nuestra invitación de iNoticias... ...y bienvenida a nuestro estudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación... ...no sé, estamos medias caseritas... ...así que las salidas de repente como que refrescan un poco... ...pero está muy bien, adiós, gracias. Importante decirle a nuestros televidentes... ...que estamos a mucho más de un metro de distancia... ...por lo tanto la... La mascarilla no corre, sí. La mascarilla sí, y bueno, hay que estar con todas las precauciones... ...y por haber respecto a lo que está pasando con esta pandemia. Correcto. Vamos directo a eso. Hemos conversado con diferentes concejales... ...hace mucho rato nos lo hacíamos con usted... ...lo conversábamos fuera de entrevista antes de salir al aire... ...es un placer, reiteramos, que esté con nosotros. Muchas gracias. Sabemos que usted fue votada por un sector vulnerable... ...también de la ciudad de Osorno... ...y ahí justamente hemos estado apuntando nosotros como medio de comunicación... ...porque hemos sabido que hay verdaderas necesidades... ...y van a haber muchas más también con esta pandemia... ...desde el punto de vista de las necesidades de la gente. ¿Cómo ha recibido... ...y a lo mejor contabilizar la cantidad de denuncias... ...quizá no las tiene anotadas, pero sabemos que son muchas? Un porcentaje importante de gente que está muy complicada. Efectivamente, por el hecho de yo vivir en Rahue... ...tengo mis contactos, digamos, con mucha gente del sector... ...pero más que eso, fíjate que lo que me complica mucho... ...y con lo que trabajamos antes son con las mujeres... ...con las mujeres emprendedoras... ...con las distintas organizaciones de mujeres... ...y ellas están complicadas porque ellas sienten el peso... ...por último, de repente... ...tú te das cuenta que han sido muy importantes... ...su trabajo y su aporte en la sociedad... ...y mucho, un porcentaje importante son las mujeres jefas de hogar... ...las que llevan el peso de la casa... ...y por lo tanto se le complica a ellos este tema... ...yo efectivamente he sentido todo el día de trabajo... ...desesperada por no poder hacer más por ella... ...pero es cierto que todo lo que se está haciendo para esto... ...nadie no está preparado. Qué bueno que toca el tema que son las mujeres que llegan a usted... ...porque con mayores necesidades... ...de primera, en primer lugar llevan el orden de la casa... ...los segundos llevan también el ordenamiento... ...de qué es lo que nos está faltando para las familias... ...así es. Sabemos nosotros que han estado entregando bastantes canastas familiares... ...pese a que no han llegado recursos también del Estado... ...todavía y se están arreglando con lo que hay. Ha sido muy complicado este tema porque... ...y cómo lo trabajamos, cómo hacemos para que llegue... ...y sea más efectivo el apoyo que le entregamos a las distintas personas... ...y distintos vecinos y vecinas de Osorno... ...porque si bien esto... ...en un principio era que en el municipio... ...la atención al vecino... ...estaban recibiéndose... ...porque hay que hacerle a todos una encuesta... ...tiene que ser a través de un informe social... ...entonces eso la gente no entiende... ...porque tú tienes que... ...las platas no son nuestras... ...y si fuese nuestra nosotros también tenemos que... ...que dar a conocer en qué se invirtió... ...entonces eran demasiadas las personas que estaban fuera de... ...en las filas muy grandes... ...y eso no manteniendo la distancia... ...como las que estamos manteniendo nosotros... ...entonces es complicado para ellas... ...y te llegaban... ...que se yo, mire señora María Soledad... ...que puede ser como tan insensible el alcalde... ...como tan insensible ustedes... ...que se yo... ...pero es así, se tiene que hacer... ...y uno lo lamenta... ...por ejemplo, ahora se implementó otro sistema... ...donde hay entre 16 o 18 estos telefonistas... ...que están recibiendo todas las llamadas... ...hay un centro que está operando arriba en la Villa Olímpica... ...pero sin eso también, por ejemplo... ...cuando llega demasiada gente... ...llama demasiada gente, se complica... ...ayer me contaba, porque ayer tuvimos nosotros consejos... ...y nos conversaba que alrededor de mil llamados recibieron... ...entonces... ...de familia en la ciudad de Osano... ...claro, solicitando ayuda... ...entonces, si se está entregando una cierta cantidad... ...se pretende llegar hasta casi las 500 llamadas... ...o sea, recibir las cajas... ...entonces, ¿qué es lo que parece? A uno le llaman por teléfono, reciben la información... ...le dan un número... ...para que al otro día ella vaya a los distintos sectores... ...por ejemplo, está en el Centro Complejo Deportivo de Raguay Alto... ...caso de folclor... ...el sector de Franque y la... ...cuándo se llama la... ...cuáles son cuatro... ...el Centro Cultural... ...perfecto... ...por lo tanto, ahí hay un equipo de profesionales... ...que están haciéndote el informe social... ...y después se está dando una hora para que tú vayas... ...a entregar, a recibir ya tu mercadería... ...pero eso todo se hace a través de la... ...del... ...de este colcente... ...esta, esa... ...ese número se lo sabe de memoria... ...o simplemente se puede meter a la página... ...en la página, en la página yo estoy informando también... ...mira, con tantos números ahora... ...en este momento como que está medio perdido... ...pero todo el día estamos entregando... ...¿qué es lo que pasa? ...que uno le está entregando no tan solo... ...sino que esto... ...la gente usa mucho... ...en las redes sociales... ...entonces las redes sociales tú estás entregando... ...esta información... ...y claro, ir sintiendo el llamado, qué sé yo... ...no, pero... ...pero mira, es lo único que se puede hacer... ...y lo que más seguro va a ser... ...obviamente... ...está recién funcionando el segundo día... ...ya... ...por lo tanto hay que ver cómo va... ...cómo va funcionando... ...pero eso no se puede hacer de otra manera... ...eso creo que es lo más... ...después de un estudio que se ha hecho... ...es lo más seguro... ...para poder esto... ...la gente no se esté exponiendo... ...para no sentir que... ...qué sé yo... ...acosada... ...ni tampoco sentir... ...ver que ellos se pueden contagiar... ...por algún momento... ...porque tú lo haces todo... ...a través de las líneas telefónicas... ...nos llama mucho la atención... ...que sean mil llamadas telefónicas... ...en un par de días... ...de la familia... ...especialmente el sector vulnerable... ...o son los que estés solicitando... ...ayuda... ...y canastas familiares... ...alimentos... ...ahora bien... ...las arcas municipales también... ...no han estado bien... ...hemos conocido esa información... ...porque ha faltado la plata... ...tampoco ha llegado la distribución... ...de la Asociación Nacional de Municipalidades... ...la Asociación Chilena de Municipalidades... ...así es... ...y las platas que distribuye obviamente... ...el gobierno... ...el gobierno no... ...no han llegado todavía... ...no han llegado... ...y bueno... ...lo que... ...de la Asociación Chilena... ...que es... ...la plata que llega a través de... ...de distintos medios... ...también es complicadito... ...por ejemplo... ...que lleguen tan rápido... ...porque después no los van a llegar... ...porque nosotros tenemos que... ...ir canalizando todos esos temas... ...ahora se está... ...por ejemplo... ...nosotros dejamos de hacer estos... ...estos proyectos... ...que se entrega a la comunidad... ...que son el FIAL... ...el FONDEBE... ...el presupuesto para los adultos mayores... ...eso no está en... ...mira yo estoy tratando de pelear... ...porque nosotros estamos entregando... ...una cantidad importante... ...para... ...para los emprendimientos de la mujer... ...ya... ...entonces... ...eso yo creo que... ...vamos a ver si... ...ojalá que llegue la plata... ...en este momento me dice el alcalde... ...solo no se puede... ...porque estamos colapsados... ...efectivamente... ...eh... ...nosotros estamos muy... ...colapsados... ...pero estamos ciertos... ...que la cesantía es tan terrible... ...que la gente la va a pasar tan mal... ...y que nos están pidiendo... ...por ejemplo... ...sus emprendimientos... ...y ahora yo creo que más que nunca... ...por ejemplo... ...hoy día yo residía en la mañana... ...a primera hora... ...una señora me decía... ...señora Sole... ...por favor... ...esto mi marido... ...una pega para mi marido... ...dijo... ...yo soy usted... ...me ayudó... ...que se yo... ...para emprendimiento... ...pero no tengo los insumos ahora... ...porque yo me lo comí todo... ...con esta cesantía... ...me lo comí todo... ...por lo tanto necesito... ...se va a hacer nuevamente el emprendimiento... ...qué vamos a hacer... ...que poder trabajar... ...efectivamente... ...eso es lo que uno quiere... ...que esta gente... ...que va a quedar sin trabajo... ...tenga la posibilidad... ...que como te digo... ...a mí me gusta el trabajo con las mujeres... ...porque las mujeres... ...como que de repente se organizan... ...porque aquí en este momento... ...lo que necesitamos nosotros... ...reinventarnos... ...y ellas tienen una capacidad... ...yo soy muy fanática de las mujeres... ...pero no soy feminista... ...pero siento... ...mira... ...si tú... ...te das cuenta... ...cómo ellos ahora... ...todo el mundo haciendo mascarilla... ...viendo la posibilidad... ...cuando se eliminaron las bolsas... ...al tiro... ...viendo de blue jeans... ...de lo que sea... ...las mujeres se las saben arreglar... ...de una u otra manera... ...exactamente... ...nosotros somos... ...esto muy... ...muy especial en eso... ...yo creo que... ...que es importante... ...que sea así... ...y si de repente te piden... ...por ejemplo... ...para poder salir adelante... ...una máquina... ...por ejemplo... ...para poder hacer esto... ...esta mascarilla... ...que no sabemos... ...por cuánto tiempo está... ...no sabemos... ...cuánto va a durar... ...nadie está preparado... ...todos los días... ...es aprendizaje... ...es que estamos experimentando... ...ahora... ...la voluntad política... ...del alcalde... ...ya que ayer fue... ...día de consejo... ...está... ...me imagino... ...la voluntad del alcalde Jaime Bertín... ...de poder llegar rápidamente... ...con los recursos... ...hacia la gente... ...pero por supuesto... ...están también... ...en el ámbito municipal... ...las platas ahí... ...disponibles... ...mira nosotros... ...siempre habían recursos... ...para algunas cosas... ...se suspendieron todos... ...porque nosotros sentimos... ...que la gente lo necesita... ...y para eso está... ...tanto el alcalde... ...como el consejo municipal... ...porque nosotros somos... ...los que aprobamos los recursos... ...y es lo que nos interesa... ...que la gente reciba... ...al menos lo necesario... ...pero cuánto te dura... ...una caja de mercadería... ...para una familia que tiene... ...estos... ...cuatro o cinco niños... ...entonces... ...claro... ...ahí como lo estamos... ...para ver cómo lo estamos haciendo... ...entonces ayer conversábamos... ...sobre el fondo común... ...que llega... ...el fondo común municipal... ...que llega siempre... ...a las distintas municipalidades... ...disculpa... ...si lo aportan ahora... ...permiso... ...sí... ...no hay problema... ...que es tan difícil... ...que es tan... ...más lento de lo común... ...también la llegada de los... ...que si lo entregan ahora... ...es un anticipo que se hace... ...entonces... ...pero que después... ...cuando tengan que llegar... ...esos fondos... ...los van a descontar ahora... ...nosotros no sabemos... ...en qué condición... ...y cómo vamos a estar... ...por lo tanto... ...hay que hacer un análisis... ...yo creo que estos días... ...han sido también de harto... ...y tirar lápiz... ...qué sé yo... ...sacar aquí... ...como uno lo hace en la casa... ...por el presupuesto... ...tienes un presupuesto... ...y de eso tienes que hacer... ...que alcance... ...pero como te digo... ...uno no sabe... ...con cuánto tiempo... ...vamos a estar en esta situación... ...yo quiero preguntarle... ...de lo mismo... ...y estábamos hablando... ...de los sectores más complicados... ...que son los vulnerables... ...que están solicitando... ...una ayuda rápida... ...que llegue de parte el gobierno... ...pero también hay una situación... ...bastante compleja... ...y que de verdad... ...está complicando... ...a los vecinos de Osorno... ...que entre comillas... ...se levanta esta cuarentena... ...pero se mantienen... ...los cordones sanitarios... ...en los accesos de entrada... ...hace Osorno... ...y hay familias que... ...trabajan al interior de la ciudad... ...pero viven a 500... ...a un kilómetro de la ciudad... ...y se ha puesto bastante complicado... ...sabemos que ellos... ...se han comunicado con algunos... ...o parte de ustedes... ...del Consejo Municipal... ...para que traten de replicar... ...esta denuncia... ...a través del alcalde... ...y el alcalde se comunique... ...con el intendente... ...y sabemos también... ...que le han solicitado... ...al intendente reuniones... ...que él no... ...ha accedido tampoco a ella... ...sega franca... ...cuéntenos... ...qué está pasando... ...claro... ...a ver... ...hace un par de semanas... ...atrás el colega Osvaldo Hernández... ...solicitó una reunión... ...con el intendente... ...de la Ceremi de... ...de salud... ...para saber y para conversar... ...porque resulta que siendo Osorno... ...la comuna más afectada... ...en este momento... ...necesitamos tener claridad... ...en muchos aspectos... ...la gente nos ha... ...nos llama... ...nos hace las consultas... ...cómo nosotros le respondemos... ...nos queremos equivocar... ...nos nos hemos equivocado... ...tantas veces... ...por ejemplo... ...en estos temas... ...de los análisis... ...qué sé yo... ...que ojalá que ahora... ...cuidemos no... ...que no hagamos esto... ...no hagamos esto... ...pero sin eso... ...las estadísticas... ...nos lo han favorecido... ...y hoy día... ...sin más lejos... ...habíamos estado... ...un par de días... ...como se dice... ...con una meseta... ...la meseta son hoy... ...lamentablemente... ...pero efectivamente... ...yo ayer le pedí nuevamente... ...al alcalde... ...que insiste en eso... ...porque... ...porque nosotros necesitamos... ...sino... ...pero que está pasando ahí... ...para que la gente... ...también lo conozca... ...a ver no... ...yo creo que... ...que está complicado el tema... ...yo creo que tiene que venir Osorno... ...el intendente... ...vamos a ver ahora... ...si puede venir... ...porque resulta que hay una restricción... ...hay una restricción... ...hasta los 75 años... ...nuestro intendente... ...como que está pasadito... ...así que vamos a ver... ...qué es lo que pasa... ...con qué intendente... ...con qué representante... ...vamos a estar... ...pero sí... ...pues tiene que... ...tiene que haber una reunión... ...nosotros tenemos que saber... ...y plantearles nuestras inquietudes... ...y que son muchas... ...por ejemplo... ...nosotros somos las que recibimos... ...todos los días... ...el llamado de la gente... ...todos los días... ...por ejemplo... ...si alguien uno no sabe... ...señora... ...¿cómo me puedo comunicar?... ...yo siempre publico... ...mi número telefónico... ...yo estoy dispuesta para ir... ...¿ustedes están en la calle?... ...pero claro... ...ahora... ...ahora no estamos cuidándose... ...porque tengo que ser responsable... ...porque... ...casi el abrazo delante yo... ...pero... ...pero lo ofrecemos... ...bueno... ...esa es la inquietud... ...que nos... ...nos sorprende a nosotros... ...que no se junten las autoridades... ...en este caso... ...si el alcalde está solicitando... ...una reunión con el intendente... ...que el intendente no acceda... ...o por último algún asesor de él... ...algo a serenio por último... ...que venga a conversar con usted... ...nosotros... ...nosotros necesitamos... ...tener las... ...tenemos claridad... ...por ejemplo... ...porque... ...si te das cuenta... ...por ejemplo... ...están saliendo todos los días... ...informes nuevos... ...del presidente... ...entonces tú lo escuchas... ...y piensas que todo está bien claro... ...y la gente también te dice... ...pero cómo está el bono... ...que no ha llegado... ...cuáles son... ...qué es lo que tengo que acceder... ...cuando le dicen... ...a usted le va a llegar a su... ...a su cuenta RUT... ...solicítelo... ...entonces esa... ...para cuáles son... ...cuál es el porcentaje... ...por ejemplo... ...siempre se está trabajando con... ...el 40% de la gente más vulnerable... ...ahora parece que subió un poco más... ...pero no está la claridad... ...entonces eso... ...yo creo que aquí uno no puede... ...no puede esfarrearse... ...esta posibilidad de tranquilizar a la gente... ...si la gente lo está pasando muy mal... ...lo estamos pasando muy mal... ...lo estamos pasando muy mal... ...y se viene bastante cruz... ...la propia Ministra del Trabajo... ...que las cifras de desempleo... ...iban a llegar al 20% aproximadamente... ...así que eso... ...eso de verdad que preocupa... ...va a haber más necesidad... ...en nuestro país... ...han aumentado los robos... ...en la décima región... ...en Puerto Montt también... ...para acompañarle más datos... ...no... ...respecto a este tema... ...no... ...yo creo que va a ser un poco más... ...incluso yo creo que sea un poquito... ...esto... ...es generoso la Ministra... ...yo creo que el desempleo... ...va a ser un poco más... ...más grande... ...espero... ...ojalá que ella tenga la razón... ...no sea... ...y sea eso... ...pero la cosa se viene... ...muy complicada... ...muy complicada si uno... ...conversa por ejemplo... ...mira... ...yo hace mucho tiempo... ...estoy trabajando con la... ...con las mujeres... ...estos en... ...la microempresa familiar... ...ya... ...la microempresa familiar... ...donde tú desde tu casa... ...pues esto... ...para no abandonar... ...ni tu familia... ...ni tus hijos... ...tienes un... ...trabaja en lo que tú puedas... ...que... ...desde tu casa... ...¿O tú eran proyectos de FOSI? ...claro... ...no... ...y nosotros lo hacíamos... ...por ejemplo de... Esa microempresa familiar, le hacíamos todos los contactos en el municipio, se le daba su patente y ellas podían hacer, qué sé yo, no sé, vender sobaipilla, tipo masa horneada, cosas así. Entonces no se salía, pero eso mismo ellos lo hacían a través de la autoridad sanitaria, pedían su autorización y podían salir a entregar su mercadería. Entonces para ellos es importante eso, yo de eso tengo una anécdota que yo siempre lo cuento, mira en el sector de Franca hay una persona que estuvo haciendo una panadería, yo le dije pero no lo pidas por panadería, pues si tú pides una panadería las exigencias son muy grandes, si yo estoy en una panadería, sé lo que te piden, entonces pídelo a través de la microempresa familiar y cómo lo hago eso, pero yo vendo pancitos, revento jaracas, pero todo en pocas cantidades. Microempresa familiar, fábrica de empanadas y masas horneadas. Lo que ella había estado tres meses trabajando en eso y no le daban su patente porque le pedían un día que tenía que tener más alto, qué sé yo, una sala para la gente que laburaba, aunque sea ella misma, pero tenía que tener una sala donde... ¿Y le hizo la gestión a usted? ¿Le ayudó con la gestión? Con la gestión dos días, tres días creo que salió entonces y llega de tan contenta le puso panadería Don Jaime, porque el policial es que el trabajo te lo hice yo, pues. Panadería Soledad Uribe podría decir. Doña Sole. Doña Sole. No, pero fíjate que esas cosas nos alegran porque esas personas... Yo estuve después y yo tenía todo tan planificado que yo fui hasta la inauguración con, qué sé yo, un esquinazo y todo. Y esa es la bonota política que uno espera de la autoridad chilena. Y eso es lo que uno necesita, la gente necesita que tú le des un empujoncito, si no son grandes cosas. Y en eso lo hemos hecho. Usted tiene una excelente relación con el alcalde Jaime Bertín, son los dos del mismo partido. Hoy día el alcalde Jaime Bertín no va a dar reelección, lo dijo públicamente y aparece Emeterio Carrillo. No sé cómo se están llevando con el concejal Emeterio Carrillo. Entre nosotros no va, porque aquí no... No, no, no. Yo tengo una muy buena relación. Es un colega que lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Era el momento para su postulación como candidato único de la oposición hoy día? Es que en este momento está muy complicado todo. Vamos a ver primero si tenemos elecciones. Bueno, tienen seis meses más también de salvedad respecto al sueldo que ganan, que si bien es cierto no es alto comparado con consejeros regionales y otras autoridades. No, ni la mitad. Ustedes justamente, ustedes se sacan la mura en terreno y tienen uno de los sueldos más bajos. Pero me refiero yo que usted tiene buena relación con el alcalde Jaime Bertín respecto a cómo está funcionando hoy día el Consejo Municipal. Hay muchas discusiones, rivalidades políticas. Sabemos que Osvaldo Hernández tampoco está muy cercano al alcalde Jaime Bertín. ¿Cómo ha ido ese tema de comunicación? ¿Se ha ido mejorando el oficialismo hoy día? ¿Cómo el doctor Jorge Castilla, Víctor Urao Ocho Malí? ¿Están funcionando o caminando junto con la Administración Municipal o van en contra de todo? ¿Cómo va esa comunicación? Y con eso ya vamos terminando, consejeros. Mira, yo creo que este es un consejo muy especial. Yo creo que es un consejo conciliador. Sí, bien. Sí, para nada. Nosotros no tenemos ninguna discusión. Todos, por ejemplo, trabajamos pensando en la gente. De verdad, puede ser decir lo que quiera, que sea una frase de buenas palabras, o sea, un discurso de buenas palabras, pero no. Nosotros tenemos muy bien. Si hay alguna cosa, se discute. Y, por ejemplo, nosotros... Emeterio es el... ¿cuánto se llama? El presidente del régimen interno. Por lo tanto, si hay alguna cosa que a nosotros nos complica, nosotros nos reunimos para que se socialice esto con el alcalde. Pero fíjate que por eso Osorno le ha ido tan bien. Porque nosotros no tenemos el tema político en la cabeza, siempre en el bien común de la gente. Y yo creo que eso es lo que la gente necesita. Si a la gente no le interesa, que nosotros que estemos discutiendo. Y yo no tengo idea de qué partido eres tú. Tú sabes, sí, porque yo me he manifestado. Pero jamás para eso ha sido un impedimento. Cuando hay que trabajar y por el bien de la gente, tú te pones a la altura de todo. Como han comentado, que el alcalde está más asequible hoy día. Está más dispuesto a hacer cosas y abriendo un poco más la mano. ¿Eso es tan cierto o...? No, pero siempre ha sido cierto. Por ejemplo, yo... Mira, yo de repente se ríe porque yo no es que yo tenga una buena relación. Yo creo que una relación esto cordial, esto efectivamente somos del mismo partido, conversamos harto. Es que eso es lo que tiene. Si tú quieres conversar con él, tú vas y no tienes ningún impedimento para que él te deje, te diga, ya sabes, espera un poquito, mira, estoy... O lo llama alcalde, ¿puedo? Ven al tiro. Es así y es con todo. Y eso es lo bueno que tiene. ¿Quieres ser senador? Nos dijeron igual. ¿Ah? ¿Quieres ser senador igual? Pero mira, no sé cómo van las cosas. Yo creo que va a haber que esperar un par de tiempos cómo van las cosas. Aquí se complica todo por el mismo tema. Vamos a ver también si va a haber esto... Ojalá que se logre tranquilizar todo para que se vea la nueva constitución. Que estamos en eso, que no se puede hacer. Yo en este caso, yo respeto mucho las personas. Por lo tanto, yo quiero que primero se sanje bien el tema, que tengamos claridad cómo estamos, que no hacer cosas... Tenemos que preocuparnos del problema que tenemos hoy día. Por ejemplo, ni las elecciones, ni nada. Yo no salgo, tú no me vas a ver nunca que yo estoy entregando una cajita de arrota, alguna cosa o haciendo campaña, nada. Porque esa es la tranquilidad que yo siento y que me va a dar cuando yo llegue a las casas, a los distintos sectores y vaya y le pida el voto. Porque yo estuve ahí. Así es. Yo estuve hablando mucho de todo. Nos ha delagrado para nosotros que esté en iNoticias, en este segundo estudio de este noticiario. Y bueno, en cualquier otra oportunidad vamos a tener un poquito más de tiempo para conversar. Así es. Muchas gracias. Agradezco a Inet la invitación. Y yo creo que también es importante que la gente sepa en lo que estamos haciendo, estamos trabajando. Siempre las puertas abiertas, el teléfono no deja de sonar y en lo que le podamos apoyar, obviamente que vamos a estar en eso. Gracias, consejero. Que tenga una buena jornada. Igualmente. Que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, vamos a separarnos. Una pequeña pausa comercial y ya seguimos con las últimas informaciones de iNoticias. Gracias.